En la calle Piedra 279, sede del Alsec en Salto, sabemos que hay nuevas caminatas, juntadas, ¿cómo la llamamos Silvia? Buen día. Buenos días Tato. Bueno, en esta oportunidad hacemos una clase de zumba, una charla, bueno, ya hemos hecho otros eventos por el mes rosa, mes de cáncer de concientización, mes de concientización de cáncer de mama, ya llevamos muchas cosas hechas, y bueno, con esto estaríamos cerrando este mes de cáncer de mama. Todas las actividades están ya completas. Bueno, es el día 4 de noviembre en esta oportunidad en el Parque Tobin. Bueno, a todas las mujeres están invitadas, mujeres, niños, la familia, están invitados a sumarse a esto. Andrea le va a explicar algo de la clase que ella va a dar y todos los temas. Bueno, no sé, Andrea, a ver. Hola, buen día Andrea, ¿cómo estás? Hola, buen día Tato. Bueno, queremos muy buenos días a toda la audiencia. Queremos invitar, como cada año lo hace el Alsec, con la lucha de concientización por el cáncer de mama todo el mes de octubre, que es reimportante, junto a Fundación Abond, también que siempre está presente apoyando las investigaciones y estudios para cuidar a la gran cantidad de mujeres. Queremos lograr, como cada año, una gran marea rosa, digo yo, muy linda, todas juntas. Sé que va a haber charlas, charlas sobre violencia de género, ¿verdad? Sí, tenemos una compañera, digamos, una integrante de la comisión directiva del ALSE, la psicóloga Silvia Propato, que va a dar una clase sobre violencia de género. Muy importante para todas las mujeres. Así que la que pueda ir, bienvenida, que pueda escuchar la charla, que va a ser muy importante dentro de las actividades de esa tarde. Y va a haber también regalos. No, una importante tarde. Pueden llevar el mate como para quedarse un ratito, con algo para disgustar. No, va a ser una linda jornada. Yo creo que sí, lo mismo que dice Silvia, la idea es llevar un accesorio rosa, una remera rosa, pueden ser vinchitas o pulseritas, pasarla bien, es una gran juntada, un picnic, pueden acompañarnos su pareja, sus hijos, como lo hacemos cada año, que sea divertido, que además de informarnos, de asesorarnos y de ponernos al día con este tema que son las investigaciones y estudios sobre el cáncer de mama, invitarlos 4 de noviembre, el sábado que viene, a las 4 de la tarde en Parque Tobin, va a haber una gran mateada, lleven el termo, el equipo, lo que sea, vengan a pasarla bien, va a haber sol, ya lo chequeé. Así que bueno, nada, pasarla bien, un picnic, vamos a hacer una clase, clase de gimnasia, una clase de zumba, que es súper divertido, concientizar también sobre la actividad física, que hemos salido de una gran pandemia muy triste para todos, y saber que la actividad física hace bien, es preventiva de la salud, actividad física, caminata, gimnasia, zumba, lo que sea, y bailar, té sana. Así que las espero a todas, todas invitadas. Muchas gracias, muchísimas gracias al canal que siempre está apoyándonos. Sí, el canal que siempre está con nosotros, así que están todas invitadas a sumarse a estas actividades del día, a este evento hermoso del día 4 de noviembre. Así que las esperamos a pasar una tarde diferente, como quien dice, así que con Andrea, que ella le pone muchísima onda, como siempre, a quien le agradecemos, que siempre está cuando la necesitamos. Bueno, a la psicóloga Silvia Propato, que va a dar la charla, muy interesante. Y bueno, tienen que irse y acercarse, nada más, la estamos esperando. A pasar esa tarde diferente, como yo les digo, todas invitadas. Así que, bueno, sin más, gracias, gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos al canal en todas las cosas que hacemos. Gracias, gracias.